Se viene acá, ahí está, para pan, 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 pan El gol de Boca vino desde Colombia, el gol me telecaribe, me telecaribe, así bailamos como baila Villa, con esto sí celebraron Villa, bailaron, 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 el ritmo caribeño, el ritmo colombiano. El paso que vino de Cardona y Villa que la recibió, eludió al arquero por abajo para que todos cantemos. Gol de Boca, 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 Gol de Boca. Gol de Boca lo hizo Villa, el gol de Boca lo hizo Villa, después de un pase milimétrico de Cardona, llegó Villa, eludió al arquero que comenzaba a bailar. Es como que sacó a la chica a bailar, como hacía el dono Valentino, ¿no? Le daban el pase, el dono Valentino se sacaba a bailar y después te vacunaba. Villa hizo lo mismo, le sacó a bailar para vacunarlo a Rocio Vélez para poner Boca. Boca andá, dos, Vélez uno, está ganando Boca. Y no hay nada más lindo que terminar el domingo con Boca ganando. Gana Boca, carajo. Gana Boca, carajo. Apareció Villa ahí. Apareció Villa ahí. Apareció Villa ahí. Adentro, adentro, adentro. Bien caribeño, eh. Bien el bailecito, bien, bien, bien el bailecito. Primero te sacaba a bailar. El dono hacía así, ¿no? Y después a festejar. Como festejó Villa, como festejó Villa. El segundo de Boca. Gana Boca, gana Boca. Gana Boca, dos, a uno. Lo hizo Villa. Adiós, qué feliz me hace. Qué feliz me hace. Qué cosa linda, qué cosa bonita, qué cosa agradable. Qué feliz me hace. Cada vez, qué grito un gol de Boca. Viva Boca, carajo. Gana Boca. Boca, dos. Vélez uno. Gritalo, gritalo. Vos también, como el ingeniero Daniel Moyo, el relator del pueblo Ceneice.